Ya estamos de vuelta con la contraparte y archienemiga de nuestra querida Nintendo, Sony. A lo largo de los años, Sony ha sabido forjar y mantener una gran comunidad de jugadores a lo largo de 5 generaciones de consolas. Y sí, solo en ese tiempo consiguió levantarse como otro gran titán en la industria del videojuego, pero no todo lo que se les pasó por la cabeza fueron grandes éxitos. Al igual que Nintendo, Sony también tropezó varias veces por el camino hacia el éxito. Y en este video vamos a ver 10 productos que Sony pensó que serían todo un éxito y que finalmente fracasaron. Y recuerda, si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte al canal y dejar un like, porque son un gran apoyo y se agradece muchísimo. ¿Empezamos? PlayStation Home. ¡Guau, qué tarde de vicio cuando jugábamos a Second Life en la PlayStation 3, eh! Ah, digo, digo, PlayStation Home, perdón. Second Life es el abismo del cringe y los furries. Si tuvieses una PlayStation 3 de lanzamiento, es muy posible que jugaras a este juego que venía con la consola. En él podías reunirte en un hub virtual con otros jugadores y hablar entre vosotros, entre otras cosas, como jugar al ajedrez o a los bolos. Y la verdad, no estaba del todo mal, era un sitio donde matar el tiempo y hacerle imbécil. Pero lo que Sony pretendía era crear el playespacio perfecto donde poder sacar más dinero a sus jugadores incitándoles a comprar todo tipo de cosméticos y llamarles la atención integrando promociones de nuevos videojuegos al home. El resultado acabó siendo un juego insulso con minijuegos bastante... meh, con demasiadas zonas sin nada que hacer. Sony acabó chapando este servicio en 2015 sin hacer demasiado ruido, que sumando al desinterés de los jugadores, bueno, prácticamente nadie se dio ni cuenta ni se echó demasiado de menos. Pero eso no quiere decir que no veamos algo parecido en el futuro, porque ahora con las VR, nunca se sabe. El Sixaxis. Ay, señor. Todas las consolas en su lanzamiento presentan una gran novedad que promete cambiar la experiencia de juego por completo y acaba siendo una frustración. La mayoría de veces este tipo de cosas no cuajan en los jugadores y este fue uno de ellos. El Sixaxis va a desmover el mando de modos muy concretos cada vez que el juego se lo pidiera al jugador, como mantener el equilibrio al caminar sobre un tronco en Uncharted o hacer un gesto para vacilar al enemigo en Dark Souls. Como siempre, esta mecánica se introdujo en una gran cantidad de videojuegos que fueron lanzados junto a la consola, y durante meses nos tocó menear el mando para descubrir lo impreciso y frustrante que podía llegar a ser, y prueba de ello fue el videojuego Lair, que podría llevarse un puesto para él solito, pero bueno, este videojuego no solo fue un fracaso y uno de los peores videojuegos ahí fuera, sino que el uso del Sixaxis era el plato principal y tocaba usarlo constantemente en el juego, así que os podéis imaginar. Como es habitual, el Sixaxis poco a poco fue desapareciendo lanzamiento tras lanzamiento, pero el daño ya estaba hecho. Bueno, habrá que ver cuánto durará el DualSense para PlayStation 5. Sony Xperia. No, no me refiero a los Xperias de ahora, sino al móvil de PlayStation. Nos remontamos en una época en el que el mercado móvil empezaba a subir como la espuma, y Sony sintió que no debía perder aquel tren, así que creó su propio móvil Gena. Algo así como un sucedáneo de la PSP con móvil integrado y botones propios para jugar, ya sabéis. La idea en sí no es mala, pero no supieron ejecutarla correctamente. Uno de sus mayores problemas es que el Xperia no era lo suficientemente potente ni como para mover la mayoría de los juegos de PSP. Además, esta plataforma tenía su propia tienda separada de la PlayStation Network, con juegos bastante MEE, con precios para nada competitivos, si lo comparamos a lo que ya se movía por iOS o Android. Y por si fuera poco, el precio del Xperia rondaba el de un móvil convencional y una consola portátil de verdad, así que… lo mismo no te salían las cuentas. Todo esto sumado dio como resultado un gran fracaso para Sony, dejando a Xperia en lo más bajo de la tier, justo al ladito de otros fracasos móviles como la N-Gage. Sony Pocket Station Esta cosita tan adorable es un híbrido entre consola y memory card para la PlayStation 1. Se trata de un aparato muy curioso con pantalla LCD en la que podías jugar a ciertos minijuegos e incluso conectarlo a la propia PlayStation para, por ejemplo, descargar los datos de tus personajes de Final Fantasy para subirles de nivel allá donde fueras. Como idea a mí me mola, pero no parece que funcionase del todo el negocio entre sus jugadores. Ya para entonces comprar una memory card era un gasto extra que hacer en la consola y no eran del todo baratas. Así que imaginaos cuando intentáis comprar un aparato que es una memory card y a la vez una mini consola. El precio obviamente se disparaba. Aunque la idea era buena, no se pudo considerar un éxito que digamos y por ello jamás salió de Japón, aunque estoy seguro de que a día de hoy se habrá revalorizado y costará una buena cantidad de dinero. PlayStation Move o también llamado los Wii Modes de Nintendo. Hay que comprender la situación. En aquel momento la Wii lo estaba petando bastísimo. Ese rollo de mover los Wii Modes para jugar a todo tipo de juegos en familia estaba haciendo furor entre los jugadores. Y Sony, que no es tonta, hizo lo mejor que se le de hacer, absorber buenas ideal de resto de compañías y crear aún el PlayStation Move, que viene a ser, literalmente, los Wii Modes de Nintendo. Todo el mundo lo sabía, pero Sony no se cortó un pelo y lanzó nuevos y antiguos videojuegos en su plataforma que ahora eran compatibles con PlayStation Move. Y... bueno, digamos que no fue un mal intento, pero la comunidad de Sony jugaba en su plataforma por distintas razones y para jugar a la Wii... pues ya tenían la Wii. Los mandos no eran tampoco precisamente baratos y tampoco es que los chupa chups de colores fueran a desbancar a los Wiimodes. Simplemente llegaron tarde y el interés por el Move era inexistente, así que le dieron todo el apoyo que vieron preciso... y ya. Más adelante lo usarían para su ecosistema de realidad virtual, dándole más valor, pero a día de hoy sigue siendo un producto muy muy de nicho y yo diría que no les queda mucho más tiempo de vida, porque estoy seguro de que se vienen nuevos aparatitos con el lanzamiento de PlayStation 5. PSP Go. Vale, acepto que hicieran varios rediseños de la PSP y que cada una tenía sus tonterías, pero... lo de la PSP Go fue traspasar la línea. Os explico. En el sprint final de la vida de PSP, Sony lanzó otra PSP nueva, la PSP Go, para que luego digan de Nintendo. Un nuevo rediseño de su portátil que su principal novedad era que su pantalla podía deslizarse hacia arriba para dar paso a los botones. Hasta aquí todo bien. Lo malo vino cuando la PSP Go no tenía la capacidad de leer disco UMD, por lo tanto, si habías comprado juegos hasta ahora, tocaba pasar por caja de nuevo para comprarlos de forma digital. Y suerte con ello, porque entonces no era como ahora, que todos los juegos tienen una versión digital. En aquel momento podías llevarte la sorpresa de que, oh, tu juego favorito de la PSP no existía en digital. Y no podrías jugarlo en tu nueva portátil. Además, el diseño coqueto de PSP Go hacía que fuese bonita. Lo acepto, pero no era nada cómoda de usar. Los botones eran muy, muy pequeños. Y si tienes las manos grandes, como yo, vas a acabar con un complejo. Al fin y al cabo, la gente no vio ni una sola razón por la que invertir su dinero en esta PSP. Y no en cualquiera de las otras que encima, ya eran más baratas. No sé, un sinsentido. The Order 1886. Este exclusivo para PS4 decepcionó a bastante gente que lo esperaba como uno de los grandes exclusivos de la consola. Durante meses, Sony se había ganado a su público vendiendo a The Order como un juego revolucionario. Con gráficos revolucionarios y un gameplay revolucionario y lo único que revolucionó fue la ira de los que lo compraron. The Order no solo no era como creíamos, sino que era extremadamente genérico en su gameplay lleno de quick time events. Sí, el juego contaba con gráficos muy buenos y la historia, por lo que se sabe, estaba bastante bien. Pero no era ni mucho menos para como se lo había vendido la gente. Cuando todos descubrieron que se ocultaba detrás de todo ese marketing barato, rápidamente el juego pegó un tremendo batacazo y fue duramente criticado, dejando al revolucionario exclusivo como uno de los títulos más infames de la plataforma. Y lo mismo se podría decir de No Man's Sky, que se merecería aún más estar en esta lista, pero no fue completamente exclusivo de Sony, así que no puedo contarlo. Pero lo digo porque habrá mucha gente que se extrañe de ver a este juego y no a No Man's Sky. Menos mal que ahora está mucho mejor. PlayStation Vita. ¿Qué decir de la pequeña niña abandonada de Sony? Lo de Vita es una historia bastante triste. Tenemos delante una portátil realmente potente, pero que no se apostó lo suficiente en ella para dárselo todo a PlayStation 4. PS Vita ha pasado sin pena ni gloria por el mercado regalándole la victoria a la mejor portátil de aquella generación, Nintendo 3DS. Pero no os confundáis, PS Vita también tiene juegos muy buenos y apoyó a muchísimos indie, pero no sube explotar su potencial con grandes exclusivos y esto sumado al abandono de Sony, dejó a Vita en lo más profundo del cajón. Si es cierto que en Japón vendió muchísimo mejor y que cuenta con un catálogo de juegos RPG que son muy buscados ahora. La gran mayoría de juegos que salieron en Vita encajaban perfectamente con el mercado japonés, mientras que en el resto del mundo... la Vita le supo a muy poco. Es una pena, pero es posible que esta fuese la última portátil de Sony. Sony All-Star Battle Royale. Sí, sé que estamos en la temporada de los Battle Royale, pero no es lo que os imagináis. Qué mejor manera que disfrutar de Super Smash, más Bros Ultimate que recordando la desesperación de Sony por tomar un trozo del pastel en el mundo Smash. Nos cogió a todos por sorpresa y aunque el juego no estaba mal, era inevitable compararlo con su gran competidor. Personalmente opinó que el gameplay estaba bastante bien, es un juego muy disfrutable con amigos, pero fuera de ahí hay una gran escasez de modos. El modo historia es la cosa más sosa que te puedes echar a la cara y la falta de ciertos personajes claves del universo PlayStation lo dejaron muy por debajo de lo que podría haber sido. Quiero decir, ¿cómo demonios no pusieron a Cloud si lo consiguió Nintendo? La verdadera pregunta aquí es ¿veremos alguna vez una continuación de esta saga? Lo dudo, pero yo les apoyo. Creo que podrían sacar algo bastante guay. PlayStation Classic Una de las ventajas de hacer este vídeo tan tarde es que pude ver a Sony intentar montarse en el tren de las consolas mini, y vaya que sí ha merecido la pena. Sabemos de sobra que Nintendo ha sabido golpearnos justo la nostalgia con sus consolas mini, sacando muchísima pasta y como todos sabíamos, era cuestión de tiempo que otras compañías como Sony acabasen lanzando la suya propia. Hablamos de una de las consolas con mejor catálogo de la historia y donde muchos personajes muy reconocidos y queridos del mundo del videojuego nacieron. La verdad es que sería difícil cagarla con una apuesta tan segura, pero lo hicieron. Conforme salían noticias sobre el producto, internet iba asumiendo de que esta consola sería un fracaso y Sony empezó a prepararse para lo peor, una muerte anunciada. Y no era para menos. Os voy leyendo la lista. Su precio, 100 dólares, mucho más que los 60 de la NES Mini u 80 de la Super NES que puso Nintendo. Un catálogo de 20 juegos que se quedan muy cortos y con una selección bastante discutible. Los juegos estaban solo en inglés, la versión de los juegos era PAL con 50 Hz haciendo los juegos mucho más lentos innecesariamente. Y para colmo, la PlayStation Mini usaba un emulador de código abierto creado por la comunidad que encima no corría bien del todo los juegos y que simplemente metiendo un teclado por el USB podíamos entrar en el menú recovery para jugar por ejemplo la versión NTCS o PAL, cosas que no nos dejaba elegir de forma original. Y ya, si queréis, podemos rematar la faena diciendo que la propia Super NES Mini demostró que emulaba mucho mejor los juegos que la propia PlayStation Classic. Un auténtico drama. Por otro lado, al menos era increíblemente fácil de piratear. Así que al menos lo que los pudieron comprar pudieron mejorar el catálogo. Y hasta aquí los fracasos de Sony. Recordad que esto es solo informativo y no incitación al odio. Así que dejad un comentario bien kawaii y os lanzo la siguiente pregunta. ¿Tenéis alguno de estos productos? ¿Echáis de menos alguno que no haya salido en este vídeo? Coméntalo en la caja de comentarios. Por mi parte solo queda recordaros que os suscribáis para ver más vídeos como este, dadle like si os ha gustado, seguidme en Twitter y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!